Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 29 de mayo del 2024 y vamos a ver las principales subidas y caídas del IBEX 35. Hoy con caídas para ese activo del 1,16%. Bueno, caídas generalizadas en todos los parques europeos y también de momento en Estados Unidos, que veremos cómo acaba la sesión. Vamos a ver las principales subidas de hoy, que han sido Indra, una subida del 1,87%, Amadeus, una subida del 0,57% y Unicaja, que ha subido el 0,23%. En la de las caídas tenemos Acción Energía, una caída del 4,30%, Solaria se deja el 4% y Grifols, una caída del 3,62%. Bueno, como siempre os añadimos también a que os suscribáis, activéis la campanita y no dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. Comenzamos, como ya sabéis, es habitual, IBEX 35, velas diarias. Bueno, si hacemos zoom en lo que está ocurriendo últimamente en el IBEX 35, en el corto plazo, en el muy corto plazo, pues bueno, seguimos pensando exactamente lo mismo. Tenemos aquí zonas de resistencia, justamente 11,388 puntos y primera zona de soporte, esta zona de 11,100 puntos, luego la zona de 10,800 y luego, que consideramos ya el soporte más importante para el IBEX 35, esta zona de 10,500. Y ya veis, se va sumando por aquí también la media móvil 200, que como veis, pues bueno, se va a hacer que no también a esta cuota de los 10,500 puntos. Así que reforzaría esa zona de soporte. Y en este caso, pues con las caídas de hoy, pues aquí habíamos marcado esta zona de color rojo de resistencia y la vamos a ampliar, la saldrá de color amarillo a esta zona que veis aquí, que justamente, pues como veis, donde ha acabado cerrando en la sesión de hoy. Así que toda esta zona, entre las zonas de 11,100 y 11,125, antigua zona de resistencia, ahora es soporte. Bueno, vamos a ver qué sucede en esta zona, a ver si de aquí consigue rebotar y superar esta zona de 11,388, que sería positivo. Lo logramos un día más, que tenemos objetivo alcista a la zona de 11,800. Y también hay que ver si en caso contrario acaba performando la baja esta zona de 11,100, que es su primera zona de soporte. Así que, bueno, atentos a lo que suceda mañana. Y sobre todo durante toda esta semana, ya que también el viernes será tanto cierre semanal como cierre mensual. Bueno, vamos a ir a ver las acciones que más han subido y han caído en el día de hoy. Pero como siempre, antes también comentaros que todos estos estos vídeos vienen patrocinados por esta página web de chollosdeluxe.com. Si navegáis por la página, podéis encontrar multitud de ofertas y de descuentos. Y además, si no os queréis perder ninguno de sus chollos, podéis seguirlos tanto por Telegram como por WhatsApp. Y además, yo dejaré también el enlace en descripciones. Bueno, comenzamos con Intra, una subida del 1,87%. Acción que lo ha venido haciendo muy bien. Aquí nosotros lo hayamos marcado, este canal bajista, roto al alza. Y como veis, bueno, muy cerquita de cumplir este objetivo alcista. Así que es cierto que una vez que lo hayamos marcado, el objetivo alcista, pues no pensamos que en tan poco tiempo podría ir a alcanzar esta zona prácticamente de los 21. De momento no lo ha cumplido, se ha quedado muy, muy cerca. Y bueno, vamos a ver si lo acaba cumpliendo. Ya decíamos que sería una lástima que estando tan cerca, tan sumamente cerca de este objetivo, pues no acabase cumpliéndolo. Y de aquí, bueno, tuviese algún reto de eso. Luego ya veríamos más delante y se acababa cumpliendo. Comentábamos que estábamos tan cerca que, bueno, para nosotros lo daríamos ya como cumplido. Y bueno, simplemente pues iré esperando a que sucede también, en este caso, con Intra. Que la primera zona de soporte la tendríamos a la zona de 17,64. Luego ya la media móvil 200 que también coincide con esta zona de soporte de los 15,68. Luego como soporte importante, pues la parte alta de este canal bajista. Bueno, la verdad que tras marcaros aquí este objetivo bajista, pues la verdad que en muy poco tiempo ha venido casi a cumplirlo. La verdad que ha sido una subida muy importante para Intra. Vamos ya en este caso con la segunda opción que más ha subido hoy, que ha sido Amadeus. Y bueno, ha subido un 0,57%. Aquí tenemos Amadeus, también había subido muy fuerte hasta esta zona de máximos históricos que nos dejaba en 78,85. De aquí, bueno, caía con fuerza, sobre todo, ya sabéis, en el proyecto de 2020. Y de aquí, bueno, estamos viendo este canal alcista, sigue dentro de él, es un canal amplio. Y mientras no perfiere por la parte inferior, pues seguiremos pensando que lo más probable es seguir viendo subidas en Amadeus. Más en el corto plazo estamos viendo que esta zona, que tiene aquí, que había marcado resistencia, zona entre los 65,40 y esta zona de 66,44, pues le está costando superarla. Aquí ha tenido un nuevo toque y, bueno, de aquí, pues caídas para el valor. Así que sería interesante, pues superar esta zona de los 66,48. Primer soporte, prácticamente la zona de Amadeus 200, esta zona de los 60, y luego ya más abajo sería la zona de 55,34 y 53,90. Si superase la zona de resistencia, siguiente zona de resistencia, la zona de los 68,98. La tercera acción que más ha subido en el día de hoy ha sido Unicaja, en este caso una subida del 0,23%. Y, bueno, aquí ha marcado simplemente la zona de máximos históricos, se encuentra muy cerca, esta zona de 1,37, prácticamente 1,38. Nosotros estamos viendo este canal alcista, aquí sí que Amago compre favor a la baja, de hecho se puede marcar objetivo alcista, o sea, mejor, perdón, objetivo bajista. Pero, bueno, aquí incluso Amago compre esta zona de soporte, de los 0,84, pero luego la recoplo muy fuerte y tras recuperar esta zona de soporte, pues como veis, una violenta subida para Unicaja, que ha venido justamente a testear la parte alta de este canal alcista, y en caso de ver un cierre por encima de ella, pues se anularía el objetivo bajista, que se podría marcar por la ruptura del canal alcista a la baja. Si superase, como veis, el canal alcista por arriba, pues tendría a tiro la zona de los máximos históricos, y si lo supera, pues podríamos seguir viendo subidas en Unicaja. Así que esta zona por donde se encuentra ahora mismo es zona de resistencia, y después de estas fortísimas subidas en tan poco tiempo, pues pensamos que le podría costar algo. No creemos que a la primera de cambio supere esta zona de resistencia, de máximos históricos. Vamos ya con las tres acciones que más han caído en el día de hoy. La que más se ha dejado ha sido Acciona Energía. La veníamos comentando últimamente, de hecho marcábamos un objetivo alcista que le llevaba justamente a esta zona de resistencia de antiguo soporte de los 25,20, pero comentamos que pese a marcar el objetivo alcista, nosotros, bueno, veíamos que si no superaba esta zona de 22,46, que también era una zona importante de soporte, que era pasada también esa resistencia, que comentábamos sobre todo a cierre diario, pues, bueno, pondríamos un poco en cuarentena este objetivo alcista, que está marcado, que es válido, pero que, bueno, consideramos que para ir a buscarlo, pues, debería superar, en principio, esta zona importante de resistencia de los 22,46. Aquí ha tratado en varias ocasiones con superarlo, sin éxito, y aquí ahora de momento están viendo caídas. De pronunciarse las caídas, pues, siguiente zona de soporte sería esta zona de 18,50. En el caso de que haya la zona de 18,50, también podría ser una oportunidad de entrada en este valor, pero eso sí, si la persona baja sería negativo, anularía este objetivo alcista, y entraría nuevamente en caída libre. Vamos ahora con la segunda acción que más se ha dejado en el día de hoy, que es Solaria. Y, bueno, en este caso en Solaria también con caídas del 4%, y donde teníamos cuenta también en el muy corto plazo, que, bueno, que para pensar en seguir viendo subidas en Solaria, le pediríamos que superase a cierre, diario, esta zona de 12,04. De momento no ha podido con ella, así que es cierto que la sesión de ayer conseguía superar esta zona de 12,04, pero como veis, a cierre permanecía por debajo de esta zona de resistencia. Hoy hemos visto más caídas en Solaria. Le tengo marcado un hombro cabeza a hombro invertido, que estaría activado. Teníamos objetivo alcista a zona de 14,50. Y, bueno, como comentamos también en este caso en Acción Energía, para pensar que pueda ir a cumplir este objetivo alcista, le pediríamos, como hemos contado, un cierre por encima de la zona de 12,04. En el caso de seguir cayendo, como hemos comentado también en este caso con Acción Energía, pues la siguiente zona de soporte sería entre la zona de los 10,20 y esta zona de 10,38. Un cierre por debajo de 10,38 nos anularía este objetivo alcista. Y vamos ahora con la tercera acción que más se ha caído en la idea de hoy, que es Grifols. Bueno, Acción DELE que se aumenta mucho. Muchos inversores están, bueno, mirándose esta acción porque lleva una caída, la verdad, que muy grande de su zona de máximos históricos, zona de 33, se encuentra en zona de 9. Nosotros lo habíamos marcado un objetivo bajista muy ambicioso, que lo acabó cumpliendo. Y, bueno, una vez en esta zona haber cumplido este objetivo bajista, pues, bueno, conseguía superar el canal alcista. Marcamos objetivo, en este caso, alcista. Y, bueno, de momento, pese a haberlo marcado, pues, como veis, está muy lejos de cumplirlo. También le marcamos, en este caso, este movimiento lateral, que, bueno, con la pérdida del soporte, pues, nos daba un objetivo bajista a la zona de 1,15. Y también aquí tenemos un pequeño rango lateral, también roto a la baja, con un objetivo bajista a la zona de 4,30. Sí que es cierto que perdía esta zona importante de soporte, la zona de 17,80 hasta la zona de 8,11. Eso era negativo, pero, bueno, en pocas sesiones lo volvió a recuperar. Como siempre os comentamos, cuando se pierde un soporte, pues, bueno, cuando se pierde, por lo menos para nosotros, en cierre diario, ya es un soporte pérdido, aunque luego necesita confirmación de alguna que otra vela. En este caso, confirmamos la vela siguiente, pero la tercera vela, pues, se volvió a recuperar esta zona importante de soporte. De aquí, pues, bueno, en muy corto plazo ha venido haciendo máximos y mínimos crecientes, cosa que es positiva, pero con el cierre de hoy, pues, bueno, aquí tendríamos marcado, en principio, esta pequeña directriz alcista de corto plazo, la que habría ido dando por abajo. Así que también habría que ver qué sucede en próximas sesiones, si se vuelve a remontar por encima de esta línea de tendencia que hemos marcado, o si seguimos viendo caídas. En el caso de confirmar la pérdida de esta línea de tendencia, pues, podemos ver caídas hasta la zona comprendida entre la zona de soporte de 7,80 y 8,11. Y ahí, nuevamente, habría que ver qué sucede. Ya que perder la ala baja, pues, consideramos nosotros que sería bastante negativo para Grifols. Y una vez más, bueno, simplemente comentaros todo en el brollo que está metido Grifols, con aquello de Gotham City. Es algo que todavía, bueno, nos preocupa a nosotros a la hora de invertir nuevamente en Grifols. Y como comentamos, es una empresa que está muy endeudada. Se está especulando mucho con que podían bajar los tipos de interés. De hecho, desde principio de año, o sea, venía comentando que lo más probable es que bajasen los tipos de interés. Eso beneficiaría a Grifols. Pero como estamos viendo, está transcurriendo el año y parece que lo de bajar el tipo de interés se está alargando. Y eso le perjudica a Grifols. Y nosotros seguimos pensando que podría incluso plantearnos una ampliación de capital, cosa que sería negativa para los accionistas. Así que, bueno, entramos a aclarar un poco, como comentamos, el tema de Gotham City. Y o veamos que, bueno, que empiezan a reducir los tipos de interés, nosotros lo vamos a mantener al margen de esta acción. Aunque nosotros no sabemos qué va a hacer en un futuro. Podría, tranquilamente, desde aquí, pues, acabar rebotando, superando media móvil 200. Superando zona de 12, que sería la zona que ya nosotros veríamos ya con buenos ojos que la acabase superando. Y sobre todo esta zona de 15. Pero como comentamos, nosotros de momento nos queremos mantener al margen de esta acción. Bueno, por último, comentaros en nuestra cartera. Ya sabéis que hemos hecho algunos movimientos. Y os queremos traer Viscofan. Se ha quedado muy cerca a nuestro... Nos hemos marcado stop en zona de 59. De hecho, esta acción ha repartido más de 1 euro de dividendo. Y, claro, nos ha quedado stop, pues, en zona, prácticamente, como veis aquí, de soporte. Podría tranquilamente testear esta zona de soporte de 59 y de aquí intentar rebotar. Así que, para mañana, a inicio de sesión, de hecho, ya lo hemos hecho hoy, le hemos quitado el stop. Es una cosa que no se lo debemos hacer. Pero vamos a quitar el stop que tenemos en 59 y vamos a ver qué ocurre mañana con esta zona de 59. Si acabase cayendo y luego recuperando esta zona de 59, pues, sería, bueno, positivo para Viscofan. Y el motivo que hemos comentado para modificarle un poquito el stop, en este caso, mañana, a inicio de sesión, estaremos sin stop. Pero, bueno, si vemos que hay caídas y que acaba cayendo la zona de 58, pues, nos acabaríamos saliendo. Pero queremos ver qué sucede justamente en esta zona de antigua resistencia, la también soporté. Aquí podéis ver cómo la superaba, luego la buscaba de apoyo, luego volvía a subir. Y parece volver a intentar y venir a buscarla de apoyo. Como he contado, al pagar el dividendo, pues, las zonas que teníamos establecidas como soportes han venido un poquito más abajo. Así que, bueno, la idea sería quitarle, como hemos contado, el stop de 59 y colocárselo justamente, pues, en la zona de 58. Por decirlo así, que sería el dividendo que han pagado Viscofan. Así que, nada, una vez dicho esto, mañana vamos a vigilar de cerca qué hace Viscofan. Y os comentaremos luego por la tarde lo que acabamos haciendo con esta acción. Así que, como siempre, muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta el final del vídeo. Bueno, aquí os dejamos el disclaimer, nuevamente recordaros que para nosotros es muy importante tener el riesgo lo más controlado posible. Y tened también en cuenta que se puede perder parte o la totalidad del capital empleado. Aquí os dejamos como hemos contado el disclaimer y hasta un próximo vídeo.